a carlos suárez yo lo que quiero hablar contigo es algo muy importante hemos llegado al final de nuestra relación pero sabiendo que lo que tú dices esta relación fue hermosa al principio yo que ya terminamos ya tú la encuentra bonita pero para mí es una batalla que tenemos también el vehículo lo necesito este vehículo porque tengo que viajar también los muebles son mío me haga esto lo tuyo tú me quieres matar los niños me lo llevo yo porque yo sé que tú no lo vas a cuidar la única que lo cuida bien soy yo su madre y también te voy a poner una demanda para que me mantenga a mí y al niño porque yo no trabajo yo no quiero que te entiendas que yo no quiero que te pongan la mano a ese ramo mira antes que chosquemos ay 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 no 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 por favor no quiero morir nace de ti por favor no va a venir mi vida ay dios mío no ven agarrar esto ay 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 ay